Me ha roto el corazón más de una vez Y poco a poco puse una pared Pensando que eso me iba a guardar Sin saber que eso me iba a limitar Me iba a dañar y hoy Ando buscando a alguien Alguien que me pueda ayudar A sanar Llamen a un doctor, a un cirujano, por favor Que hay veces que yo siento que no tengo solución Llamen a un doctor, pero que busquen al mejor Por alguien que pueda restaurarme este corazón Ando buscando que me ayuden, que me restauren Un corazón roto, cual sus pesas caen Hoy yo me veo caer, mi fuerza recaen Yo puse una pared pa' que no señalan Mi dolor, tengo temor Que no pueda salir, ya no puedo fingir mi error Necesito ayuda, a alguien que sane esta herida Que tumbe la pared, que me dé salida en esta vida Llamen a un doctor, a un cirujano, por favor Que hay veces que yo siento que no tengo solución Llamen a un doctor, pero que busquen al mejor Por alguien que pueda restaurarme este corazón Ando buscando solución Un agora, el antidoto de esta tortura Que me libre de esta locura Que tenga la llave de la cerradura De mi corazón, que de vivir poco una razón Que me brinde la esperanza y el perdón Que me guíe, me dé dirección Que me ame sin explicación Ya no se mas que hacer Solo me queda creer En mi oración, clamaré que Ando buscando a alguien Alguien que me pueda ayudar A sanar Llamen a un doctor, a un cirujano, por favor Que hay veces que yo siento que no tengo solución Llamen a un doctor, pero que busquen al mejor Por alguien que pueda restaurarme este corazón Oh yeah Hay veces que en el camino Nuestro corazón Es herido Y es cuando sabemos que necesitamos ese doctor único y verdadero Que puede sanar nuestras heridas Simplemente Jesús Yeah Dímelo Nico Oye Esto es Loyalty